Desde el muelle de la bahía de Pampatar, en la isla de Margarita, Yogenis Priseño mira fijamente, casi hipnotizada, unas pequeñas boyas amarillas que rompen con el azul intenso del mar. Algo pasa allá, porque se ven decenas de pelícanos acechando a los pescadores. Aunque no sabe bien qué son o para qué sirven, esas boyas le resultan muy familiares, porque creció viéndolas en el mar de Macuro, el pueblo donde nació en el oriente continental de Venezuela. Isabel Viloria, que también vive en Margarita, se lanza al mar nadando hacia esa mancha color plata que se mueve y la embeleza. Lo que se ve en el horizonte es la marca de un tren sardinero, una red de unos 600 metros de largo que los pescadores lanzan al agua para rodear al cardumen. A Yogenis, estas escenas le fascinan porque le recuerdan a su casa, a su familia. Cada año, entre mayo y junio, el paisaje marino se tiñe de plateado y amarillo. Desde sus peñeros, los pescadores adiestrados ya la reconocen. Allí está la mancha de sardina y zarpan a su encuentro. Isabel, que se crió en la montaña amando al mar, ahora nada y juega de tren en tren para contar esta historia que salta como plateado sardina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!